Y Gabriel Zedin dice, por favor, necesito hacer una declaración con la tarjeta alimentaria. Sí, quiero recordar en realidad, la tarjeta alimentaria es para quienes cobran asignación universal por hijo, el padrón es de la asignación universal por hijo, no hay que anotarse en ningún lado, y era hasta los 6 años. Hace menos de un mes el presidente amplió hasta los de 14 años, menores de 14 años, que cobren asignación universal por hijo. Tampoco hay que anotarse en ningún lado. Y cambiaron los montos, de nuevo. Ahora van a ser 6.000, 9.000 y 12.000 pesos por tarjeta. Los que tienen la tarjeta física, se les recarga en la tarjeta. Los que no tienen tarjeta física porque se amplió el padrón, eso se va a depositar directamente en la asignación universal por hijo en la misma cuenta. Y el que tiene la tarjeta en mayo y se le depositó parte, el resto se lo depositó en la tarjeta en la cuenta. En los meses subsiguientes va a seguir funcionando de esta manera. El que tenga tarjeta se va a depositar en la tarjeta, y el que no tenga tarjeta se va a depositar en la cuenta. La expectativa es poder, en algún momento, entregar tarjeta a todos, porque con la tarjeta, de alguna manera, los estudios han mostrado que la gente gasta mejor en la compra específica de alimentos y se puede tener un mejor control en qué consumen los alimentos. Pero no es momento hoy de hacer grandes operativos, de juntar gente. Entonces, hasta que la situación sanitaria se mejore, va a seguir siendo esta modalidad de tarjetas y depósitos en la cuenta. Lo que sí le pedimos a todos, de nuevo, a los que producen, distribuyen y venden alimentos, que sean prudentes con los precios que pongan. Estamos muy preocupados por el aumento de precios de los alimentos. Y a los que van a usar este beneficio, que intenten comprar carnes, leche, frutas y verduras, porque necesitamos, además, que la gente no solo no tenga hambre, sino que coma mejor. Gabriel, muchas gracias. No, muchas gracias.